Nosotros como garantes de la seguridad vial, en este caso de la educación y seguridad vial, nosotros siempre hemos enseñado lo que las normas y leyes de tránsito otorgadas por la Dirección Nacional de Tránsito de este país, nos orientan en el sentido de la accidentalidad. A ver, ¿por qué se dan los accidentes? En principio los accidentes de tránsito se dan porque nosotros violamos las normas de comportamiento vial. En caso contrario, no se dieran los accidentes de tránsito. Origen de los accidentes de tránsito. Bueno, los orígenes de los accidentes de tránsito pueden ser muchos, pero encabeza la lista el estado de ebriedad, el exceso de velocidad, la distracción y la falta de pericia. En el caso de los conductores, ¿verdad? En el caso de los peatones, pues, mayormente, mayormente es la distracción, ¿verdad? Los peatones son las personas que caminan o circulan a pie en las vías públicas. ¿Qué es importante para evitar la accidentalidad? Desde el tipo de vista, ¿verdad? Psicológico. Bueno, en la psicología del conductor establece que el conductor debe de estar en perfecto estado físico y mental al momento de sentarse frente al volante de un vehículo. En ninguna circunstancia debemos de conducir, bajo los efectos de alcohol o drogas, desvelados, cansados, preocupados o enojados. Si estamos atravesando una situación psicológica que no nos deja en paz, eso probablemente va a terminar en un accidente de tránsito. Y los accidentes de tránsito se pueden evitar, lo hemos dicho infinidades de veces. El estrés es la principal causa de las enfermedades. Y producto del estrés, debido tal vez a la situación real que estamos enfrentando ahorita, ¿verdad? Como es el caso de los compañeros y compañeras taxistas que andan ahí conduciendo, hay una situación bien tensa ahorita porque está en tela de dudas de que cuánto vale el pasaje, cuánto tengo que cobrar y entonces, y nuestras autoridades, ¿verdad? En este caso el Honorable Consejo Municipal, que es el que debería pronunciarse ya definitivamente, no lo ha hecho. Entonces, todo esto causa, tanto en peatones como en conductores, una situación psicológica tensa. Y es por eso que estamos viendo ya los resultados negativos, como son los accidentes de tránsito, ¿verdad?